Este es palito el caballote, pa' que respete Magnífico Donde está lo que decían que yo no llegaba Yo no estaba porque no rogaba ni mamá Ahora me encuentro entre los grandes como deseaba Y lo logremos el mismo como te mostraba Te achocas, te alocas El que te besa en la boca El que baje suavecito hasta el cuello Caballote, tú eres mío Pues ponle el sello Chonca, te alocas El que te besa en la boca El que baje suavecito hasta el cuello Caballote, tú eres mío Pues ponle el sello Milenio Me toca el de la maña Tirando la mía porque la gente me extraña Dejen de estar metiendo más tizaña Saben que el caballote lo es España Me explota la chola, chica pintola Siempre uso goma, contigo uso tola Me encanta cuando usa tu batola Y me robocas a solas Caballote me gusta cuando me toca Tranquila que se pone como rouca Te achocas, te alocas El que te besa en la boca El que baje suavecito hasta el cuello Caballote, tú eres mío Pues ponle el sello Te achocas, te alocas El que te besa en la boca El que baje suavecito hasta el cuello Caballote, tú eres mío Pues ponle el sello Y nos fuimos y nos fuimos hasta abajo Que se sienta bien duro ese bajo Y nos fuimos al garefigente Que las chicas se me pongan calientes Y nos fuimos y nos fuimos hasta abajo, que se sienta bien duro ese bajo Y nos fuimos al gare a mi gente, que la chica se me ponga caliente Esto es mi aventura, fue mi jura, mi canción está más dura, ahora soy la cura Me apresando con altura y letra pura, pa' que sientas la espesura Es un placer, vas a ver, que cuando peguen todos me vuelven a querer Tendré mucho poder, mujeres donde quieren, los que no confiaron me lo tendrán que lamento Es un placer, vas a ver, que cuando peguen todos me vuelven a querer Tendré mucho poder, mujeres donde quieren, los que no confiaron me lo tendrán que lamento Te ha chocado, te ha locado, el que te besa en la boca, el que baje suavecito hasta el cuello Pues bóngase y ha chocado, te ha locado, el que baje suavecito hasta el cuello Caballote, tú eres mío Pues bóngase y yo ¡Emil! Pues bóngase y yo ¡Fontano! Pues bóngase y yo Este fue listo el caballote Póngase y yo, es bóngase y yo, es bóngase y yo Pángase y yo, es bóngase y yo Pángase y yo, es bóngase y yo Pa' que respete ¡Jajajaja!